Dura advertencia de The Economist para Colombia con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro Uno de los fenómenos políticos que ha caracterizado a América Latina durante las últimas décadas sin duda tiene que ver con la transición ideológica que se está viendo en los gobiernos de los países que componen esta región donde la izquierda política ha venido ganando cada vez más espacios al punto que ya se instaló en 12 de las 19 presidencias y actualmente trabaja de la mano para crear un frente común que les permita salir adelante y convertirse en una potencia económica No obstante, si bien en su momento los gobernantes de esta corriente llegaron con promesas de cambio y discursos con los que prometían una reducción de la desigualdad social y la pobreza esto no se ha cumplido y muchos empiezan a preguntarse si en realidad podrán cumplir todo aquello con lo que se comprometieron o simplemente se convertirán en más de lo que las personas que habitan esta parte del mundo han vivido por años Para el caso de Colombia esta transición de poder arrancó con Gustavo Petro un reconocido político de izquierda quien sucedió a Iván Duque de derecha en el poder y durante su campaña promovió un discurso de cambio y transformación social No obstante, a poco más de nueve meses de haber llegado a la casa de Nariño los mercados se encuentran bastante inquietos y muchos inversionistas prefirieron mover sus capitales a otros países luego de escuchar los mensajes e intenciones del mandatario nacional en materia económica Un reciente análisis del diario británico The Economist titulado El experimento de la izquierda en América Latina es una advertencia para el mundo revisa lo que hasta el momento ha sido el gobierno Petro y lo califica como un ejemplo extremo destacando que en apenas ocho meses disolvió su gabinete y convocó un gobierno de emergencia asimismo habla sobre las reformas que adelanta en el Congreso las cuales han enfrentado una gran oposición El señor Petro es más extremo a fines de abril disolvió su gabinete y llamó a un gobierno de emergencia después de que varios miembros no estuvieran de acuerdo con aspectos de su agenda incluida la ampliación de la intervención estatal en el sistema de salud también ha enfrentado resistencia a sus reformas de pensiones y laborales El señor Petro reemplazó al gabinete e incluido a José Antonio Campo el moderado ministro de finanzas con sus aliados sin embargo todavía enfrenta oposición en el Congreso reseña el artículo En su análisis este diario también habla sobre el estancamiento económico que está viviendo la región y expone datos como los de Goldman Sachs un banco, el crecimiento anual del PIB en el grupo de los siete países Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, México y Perú promedio el 3.4% entre 2011 y 2013 y solo el 0.9% entre 2013 y 2019 este año Goldman Sachs estima que será el 1% en comparación el FMI predice que Asia Oriental crecerá un 4.3% este año durante la última década el PIB per cápita en América Latina ha pervarecido prácticamente estancado en términos reales para financiar un mayor gasto social América Latina necesita un mayor crecimiento económico sin embargo no hay señales de que esté repuntando la inversión, uno de los impulsores del aumento de los niveles de vida es débil durante las últimas tres décadas la participación de la región en los flujos globales de inversión extranjera directa ha disminuido la burocracia, las políticas inconscientes y la volatilidad política ahuyentan a los inversores, aunque no a todos en 2021 las empresas chinas invirtieron 6 mil millones en Brasil la mayor cantidad desde 2017 según el Consejo Empresarial China-Brasil se puede leer en el informe por otra parte resalta que la región actualmente enfrenta desafíos económicos como un estancamiento de crecimiento y altos niveles de desigualdad el bajo crecimiento económico ha llevado a una mayor desilusión entre la población y a un debilitamiento en la confianza en la democracia esto ha abierto el camino para que líderes de derecha y populistas ganen apoyo como lo demuestra el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y Yanis Bukele en El Salvador los gobiernos de izquierda en América Latina incluidos liderados por Gustavo Petro en Colombia prometen reducir la desigualdad a través de mayores impuestos a los ricos y la implementación de programas de bienestar social sin embargo existe preocupación sobre la viabilidad de esta propuesta y su impacto en la economía los altos impuestos a los ricos pueden desincentivar la inversión y limitar el crecimiento económico lo que a su vez dificultaría la generación de empleo y el aumento del nivel de vida de la población un peligro es que haya una crisis financiera los diferenciales de riesgo de la deuda en la región son generalmente tolerables pero en algunos casos han aumentado y en general son ligeramente más altos que en los mercados emergentes de Asia Colombia claramente ha empeorado mientras que Brasil es más alto de lo que solía ser expone los peligros de la izquierda para América Latina en una visión un poco más amplia respecto a lo que está sucediendo en América Latina con los gobiernos de izquierda The Economist resalta que esta región ya tuvo un periodo de inclinación hacia la izquierda conocido como la María Rosa que tuvo lugar entre 1998 y 2015 durante este tiempo se implementaron políticas populistas y se promovió la redistribución de la riqueza a través de subsidios sociales y programas de bienestar sin embargo este enfoque no logró generar un crecimiento sostenible ni reducir la desigualdad de manera significativa también sostiene que esta parte del mundo ya ha experimentado los efectos negativos de políticas de izquierda más implementadas en el pasado y recuerda el caso de países como Venezuela y Nicaragua el intervencionismo estatal excesivo ha llevado a la corrupción la falta de libertades individuales y un colapso económico estas son advertencias claras de los peligros que pueden surgir cuando la izquierda política se desvía hacia el autoritarismo y el populismo el informe cierra advirtiendo que si estos políticos de izquierda fracasan podría aumentar aún más la desigualdad y el descontento al tiempo que recuerdan casos como los de Chile donde la reciente elección constitucional en Chile fue ganada por el partido de José Antonio Katz un político ultraconservador que se postuló contra Boric en 2021 o el de Argentina donde Javier Milley un derechista libertario está ganando popularidad por sus opiniones extremas para decir que si los nuevos políticos de izquierda pierden apoyo hay muchos populistas de diferentes colindas políticas esperando para captar sus votos